La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Híjole Chihuahua Ay, no más lo tenemos, mano Música Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Y seguro que te amo Pero tengo miedo Música Música ¡Suscríbete!